Venga, contadme algún problema personal, riendos. ¿Quién quiere empezar? Tú, dime, ¿cómo te llamas? Tania. Muy bien, Tania. Pues a mi padre le han pillado los de Hacienda haciendo trampas. Sí, hombre. Sí, te lo juro, tía. Y ahora tiene que pagar una multa. Es que mi padre no sabe mentir, es cutre, no sé. Dale recuerdos de mi parte.